mi adicción es amarte voy a parar aquí dando unos amigos a dejar una cosita y por ahí mismo sigo a la 24 y la dejo. Ok, no hay problema. Ok, gracias. Llega Luis, empiezo para luchar, atrévete. Hola viejo, ¿qué es lo que es el príncipe? ¿Supan una parque aquí ahora o qué? Claro que estamos parqueando. Mira, yo voy a hacer una, o sea, yo estoy con unas yela ahí, yo voy, pan, pego y vengo para acá ahora, es una yela que yo muevo. ¿Todo para ti solito? Para mí solo, papá. Yo voy y vengo, oyeron? Dale, dale, yo voy a traer un paio de pintas, oyeron? Dale, dale, dale. ¿Cuánto le debo? No te voy a cobrar ningún dolo, pero dame tu número de teléfono para venirte a buscar ahora. Es que lo que pasa es que a mí me vienen a buscar. Dale, dame tu número de teléfono. No, vienen a buscarme, gracias. Yo la veo que ella se está haciendo la viste. No, muchas gracias. Yo la veo que ella se está haciendo la viste. Yo la veo que ella se está haciendo la viste. ¡Joder! ¡Joder! ¡Joder, 5 dólares acabo de perder nombre! ¡Joder! Y entonces, ¿cómo te fue una vuelta? ¡Joder! ¡Joder, papá lindo! ¿Tú sabes qué es lo que es? ¿Mudiste con las 3? Cuando digo que voy a coronar viejas, es a coronar, hermano. Eso fue. Demencia, papá. Y nosotros aquí, mira. La puse así, la puse así. Esto es una demencia, papá lindo. Ya, no, no. Y nosotros aquí, quietecitos. Nada para nadie, nada más para eso.